Ustedes vienen normalito por la vía así y suacate, se van a encontrar con esta parte que es vía Avaru pero tienen que cruzar donde está ese letrero, ese letrero es el que les dice vaya para la playa blanca Del parqueadero acá, dos minutos, si usted no se enreda ahí viendo las cosas, llega ya a la playa De mi preferencia Avaru, por el color del agua y el color de la playa Una bellezura, una hermosura, elegante está esta playita Me encuentro en lo que es la ciudad amurallada pero los voy a llevar hasta la isla de Avaru para contarles a ustedes Qué tal es todo y cómo se vive allá y cuánto se gasta, vamos a ir plan rela, plan tranqui para que no tengan excusas ustedes Y allá se conoce como playa blanca, es isla Avaru pero al lugar donde vamos a ir es en playa blanca Es una playa muy bonita, en serio, de mis favoritas, tienen que venir hasta la parte de la ciudad amurallada a caminarse en todo esto Pero mi recomendación es háganlo muy temprano, muy muy AM, muy 7 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana cuando esté empezando de amanecer O háganlo en el atardecer que también es precioso y el atardecer aquí se ve bonito En esta parte un atardecer y unas buenas fotos con las banderas de Cartagena y las banderas de Colombia Y en la parte de allá lo que es Boca Grande, vámonos ya a Avaru, vámonos ya a Avaru Como veníamos con toda mi familia, o sea, va a quedar un video de referencia en el carro que venimos Porque rentamos un carro también acá en lo que es Cartagena para poder nosotros disfrutar Me gustan más planes así, no me gusta como ir plan turístico, en turismo y toda esa vaina así Me gusta más es como yo tener el control de la situación e ir en carrito por donde yo quiera Entonces se rentó lo que fue el carro, vamos a ir a mostrar el carro rápidamente porque en ese mismo vamos a ir hasta la isla de Avaru y Playa Blanca Este es el automóvil que se rentó, un Suzuki Suite Desire que en serio me sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo Y les voy a dejar un video aparte de referencia contándoles sobre este vehículo Porque al inicio me pareció que era un vehículo que nada que ver conmigo, pero si es un vehículo familiar me sorprendió mucho Vamos de una vez, vamos de una vez para la isla de Avaru Les voy adelantando antes de que lleguemos a la isla de Avaru, esta es toda la parte de la ciudad murallada Ustedes pueden entrar acá y pueden ir conociendo, pueden ir conociendo bastante en el vehículo Ustedes pueden llegar hasta acá en vehículo y conocen, pueden salir y entrar a la ciudad murallada en su vehículo No tienen ningún inconveniente, lo único es que sepan donde dejarlo porque dentro de la ciudad no se puede dejar bien Solamente como en la parte del lado de la muralla, por todo el borde dentro de la ciudad amurallada Se puede dejar el vehículo sin ningún problema, lo hemos hecho y no ha pasado nada Para llegar a la isla de Avaru es sencillo, Google Maps o Waze lo ponen ahí y les va a dar la ruta hasta allá Todo es muy sencillo para llegar, si no me equivoco hay un peaje, no soy seguro, les voy mostrando, les voy a ir contando hasta que lleguemos allá Para que ustedes tengan veracidad de lo que es la ruta Les cuento que hay agencias que ofrecen el servicio de llevarlos en lancha o en bus, todo incluido con almuerzo Entonces también pueden preguntar para que tengan esta referencia y esta recomendación Antiguamente la única forma para llegar hasta lo que es la isla de Avaru era por lancha, no había ningún medio para llegar hasta allá Ahora se puede hacer en lo que es esto Acá veíamos como unas personas se les atravesan a los carros En la entrada los van a parar, los van a parar la gente para ofrecerles cosas Mi humilde consejo es no paren porque ustedes pues es muy sencillo llegar hasta allá No tiene ciencia llegar hasta allá La ruta de Ways les marca llegar hasta allá, allá hay parqueadero y ustedes ya caminando pueden llegar a lo que es la playa y buscarse su almuerzo O si llevan sus cosas Pero no se pongan como a aceptar la ayuda de las personas que están ahí porque si les venden un poco más costoso todo Les ofrecen parqueadero costoso, les ofrecen almuerzo costoso y todo es súper sencillo Por ejemplo miren allá los están persiguiendo para ofrecerles el servicio a esas personas porque tienen placas de otras ciudades Les ofrecen el servicio y todo, los corretean como para ofrecerles el servicio Pero mi humilde punto de vista si es más costoso, o sea ellos venden un poco más como revendido Porque ellos vienen siendo los intermediarios de lo que vaya allá Entonces llegan hasta allá y como les dije, les vengo diciendo Eso es Isla Barú, antes tocaba llegar en lancha Antes tocaba llegar en lancha, actualmente existe lo que es el puente Entonces pues no hay ciencia de llegar hasta allá Acá podemos ver como los vendedores y estas personas se le avalanchan a los carros atravesándoseles Por enfrente para que los mismos frenen Allá es para llegar a Aru Y se le pegan a usted Gracias, gracias, muy amable No paren acá, no vayan a parar No vayan a parar ahí, no se les pongan la atención porque les van a curar O sea, y es un poquito incómodo y feo eso Porque se la trajeran a los carros, se la trajeran a los carros Acabamos de parquear en lo que es el parqueadero Al fondo, el último, el último, el último Y ese tiene entradita en la parte de acá Detrás de esta casa estará entrada a lo que es la playa blanca Que es de acá, la isla de Barú Pero mi humilde consejo Es muy sencillo llegar El Waze y el Google Maps les va a marcar Hacia lo que es el pueblo Pero mucho antes del pueblo está el letero Hay que tener mucha precaución porque está como de una forma añadidita Yo creo que es intencional Que está allá para que la gente se confunda Y pida la ayuda a las personas que están ahí Pero igual les voy a dejar la imagen de referencia De donde tienen que cruzar Ahorita cuando salgamos nuevamente Para que ustedes conozcan y no se dejen meter Como quien dice gato por liebre Y se dejen cobrar un poquito más Porque pues ese es el objetivo ellos también Como que ese negocio que tienen ahí Con las carpas, con los almuerzos y con las llevadas hasta allá Les van a cobrar una cantidad Pero si ustedes ven el video completo y lo analizan bien No les va a pasar eso y se siguen mis recomendaciones Me gusta mostrar las dos caras siempre De los lugares a los que voy Pues trato hacerlo, trato hacerlo Pero de una buena forma Esta es como la parte más feita De aquí hacia allá Ya es la playa Playa Blanca de la Isla Barú El parqueadero nos tuvo un costo de 15 mil pesos Aproximadamente Que vienen siendo lo que son 3 dólares Y las motos son como 5 mil pesos Les muestro que el parqueadero A lo que es la playa Es cerquita, es cerquita, es cerquita Miren ustedes Esta es la entradita Hay como una especie de escaleras ahí Y ya van entrando acá Donde está la parte pues Un poquito más comercial De las cosas que usted puede usar en la playa Y ahí a nada Ya se llega a la playa Lo único que de pronto no me va gustando Este lugar Bueno es la parte de allá Y la cantidad pues de vendedores Hay muchísimos vendedores Que se lo acosan Literal lo acosan a usted En ofrecerle la carpita Ofrecerle el almuerzo Ofrecerle las cosas Entonces eso Punto negativo Pero ya va cuestión de ustedes Que tengan como el carácter De decir que no Que no y que no y que no Para como ya les dije a ustedes No se meten gato por libre Pueden comprar sus souvenirs Acá También si ustedes quieren Sus saliditas de baño Sus flotadores Que si su almuerzo Que si por acá su cervecita Que por acá si su recuerdo del mar Es como estos caracoles Pueden comprar por acá Por acá la parte del almuerzo Que sus papitas por acá Sus dulces Del parqueero acá Dos minutos Si usted no se enreda Ahí viendo las cosas Y llega ya a la playa De mi preferencia Barú Por el color del agua Y el color de la playa De mi preferencia Una bellezura Una hermosura Elegante Esta playita Y pues que hace parte Del mar Caribe Una verraquera Muy bonito Ya les voy a ir contando Más cositas Que vaya viendo Y vaya conociendo Para darles a destacar a ustedes Porque ya había venido Una vez Pero fue de una manera Muy mochilera Esta vez ya vengo Algo más familiar Me averigüe el dato Un almuerzo ahí Puede costar lo que es Veinticinco mil pesos Mojar roja Arroz de coco Un pataconcito Sopita de pescado Pero les digo una cosa Eso ya es Vale el rebusque En el que ustedes Negocien Cuántas personas Vienen Cuántos son Porque veinticinco mil pesos Nos dijeron Un precio al aire Al aire Puede ser un poquito Más barato Más económico Pero tienen que hacer Ustedes las capacidades De negociación Con las personas Que están acá Porque ellos tiran Un poquito más duro Porque la mayoría Son intermediarios Es algo que tienen Que estar muy pendientes No se le pueden Como que una vez Veinticinco mil Toma veinticinco mil No Tienen que como que Regatear el precio Es mi consejo En este momento Estamos en el regateo De lo que es La carpita La famosa carpita Así acá Está entre lo que era Setenta mil pesos Y llegamos a negociar En lo que fue Cuarenta mil pesitos Y eso que Pudimos bajar Un poquitico más Pero es que ya Tenemos ganas De meter a la playa Pero ustedes Pueden conseguir Más o menos Esos son los precios Que cobran acá Pero regateen Regateen Que esa es como Mi humilde recomendación Para que ustedes Hagan acá Ya por otra parte De aquí Les quiero mostrar El mar Es muy bonito Para que vengan En familia Con sus hijos Pequeñitos Sus hijos grandes Sus adultos mayores Sus papás Sus abuelos Pueden venir acá Es una playa Muy bonita Y lo mejor Es que el parqueadero Pues queda aquí Como a unos cinco minuticos Llegando hasta esta parte Ya un poquitico más atrás También mi recomendación Es que vayan Un poquitico más Hacia el fondo Para que vayan encontrando Lugares más solos Porque si ustedes Pueden ver Allá Vean Está como que es Todo como el tumulto De gente Hay más gente allá Entonces si ustedes Avanzan un poquito más A lo que es Hacia allá La playa Van a encontrar Más espacio Y más solo Más solo En conclusión Es una de las playas Más bonitas de Cartagena Que tienen que visitar Sí o sí Y que está muy cerca A la ciudad Y si tienes alguna Pregunta Duda Y inquietud Sobre este video Deja en los comentarios Que muy seguramente Te voy a responder Y además No olviden suscribirse A mi canal Creo que son las 4 Ya de la tarde Hemos estado todo el día En lo que es la playa Disfrutándolas Nos gusta Nos ha gustado muchísimo Yo ya había venido Varias veces Como se los comenté Pero a mi familia Les gustó Pues el color Todo Además que es una playa Pues pública Que todo el mundo puede venir Por otras noticias También agregar Que aquí pueden hacer De pronto Lo que es Quedarse En hospedarse Pero un poco más aventurero No va a ser como premium Así como los hoteles Pero si es como Al estilo playero Como diría yo popularmente Es al estilo playero En la parte de acá Algo aventura Una matacho aventura El hospedarse Pues en este sector Aquí lo que es Isla Barú En playa blanca Y también Pueden encontrar Todo O sea Desde almuerzo Comida Cervezas Bebidas Todo lo pueden encontrar Acá Entonces Es un buen lugar Para visitar Y además Me parece a mi Económico Venir hasta acá Y que la playa Es muy 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 bonita Por ejemplo Allá podemos ver Lo que son las duchas Cobran pues Al día de hoy Ahorita en ese momento Cobran 2 mil pesos Por uno bañarse De pronto Puede que cobren Un poquitico más En otra Otra temporada Del año En otro tipo de hora Al mediodía Que haya más afluencia De gente Pero ya ahorita Que están cerrando Pues que la gente Ya se está yendo Cobran 2 mil pesos Dos barritas Dos barritas Miren por ejemplo Acá hay como una Mini tienda Que tiene de todo Tiene de todo Acabo de asesorar Con el policía Aquí está A mis espaldas Y me dice Que la playa Tiene funcionamiento O sea Funciona pues Toda la vía Funciona Hasta que lo permita La vía El destino de Dios Pero el servicio Es hasta lo que son Las 6 de la tarde Usted puede llegar A la mañana Muy temprano Pero a las 6 de la tarde Y si lo encuentran En la playa La policía Le hace su respectivo Compartiendo Porque pues se queda La playa La playa queda sola No hay gente Y por un accidente O algo así Nunca sabe Para evitar Sale más costoso eso Ya me encuentro aquí En lo que es el carrito Vamos a arrancar Nuevamente para Cartagena Es muy cerca Aproximadamente Diría yo que Una hora de camino Pues por el trancón El tráfico de la ciudad Pero ya acá Uno coge la vía Como de pasacaballos De la parte Como industrial Como la parte Del puerto Y llega a la parte De acá De Barú Es muy fácil Es muy fácil Y muy bonita la vía Es medio medio Mentiras Es medio medio La vía Pero este carrito Nos ha respondido bien Si tienen preguntas Dudas Inquietudes Escríbenme por el Instagram Les voy a colaborar Con mucho gusto Pero ya les muestro La parte que tienen que cruzar Que es súper importante Para que no vayan Pasar directamente Al pueblo Y pues allá Puedes Pierdan el tiempo Quiero mostrarles A ustedes lo que les dije Ustedes vienen normalito Por la vía así Y su Acate Se van a encontrar Con esta parte Que es vía A Barú Pero tienen que cruzar Donde está ese letrero Ese letrero Es el que les dice Vayan para la Playa Blanca Es Vienen por la carreterita Así normalito Y acá está la vía Al pueblo de Barú Güey le marca La vía Al pueblo de Barú Pero Playa Blanca Que es la de allá Tienen que irse por esa Entonces cruzan por esa Ya les dejé La buena recomendación Señoras y señores Parceros amigos El famosísimo Matacho Se despide De esta Matacho Aventura Corta que les mostré Ustedes en este video De las referencias Que les dejé Para que ustedes Las tengan muy presentes Vean ustedes Aprecien Lo que es Parte de Cartagena De toda esta parte Bien bonita Mela Caramela De lo que es La isla Barú El famosísimo Matacho Cambio y fuera Comparte este video Envíeselo a su familia A sus amigos Con los que vaya a viajar O a su pareja También para que tengan presente Dejen meter por ahí Gato por Liebre En todo como Sus negociaciones De las cosas Que le ofrecen en la playa Muy presente ahí Si tienen alguna duda En que tú Por el Instagram Arroba el Matacho Ahí está Melos Caramelo Nos vemos en una próxima Matacho Aventura La re buena